Dominica Networks presenta Notigusto, ahora en el gusto de las 12, noticias. Amigos, llega el Notigusto del día de hoy, vamos a ver cómo andan las noticias, tanto a nivel nacional como internacional. Adelante, Oscar Carraquillo. Me voy al plano internacional y es que esto va a sonar extraño. Phil Collins es acusado de no bañarse y tendrá que declarar sobre eso. El transatlántico Phil Collins. Ese mismo. Phil Collins anda en una batalla legal con su expareja por una mansión en Miami. Uno de los tantos alegatos en su contra es que este músico no se bañaba y duraba hasta seis meses. Seis meses. Sin cepillarse. Normal. ¿Le decían el empresario de los Siete Bajos? Sí, claro. El empresario no, el cantante. El cantante de los Siete Bajos. Sí, señores, yo les voy a decir una cosa, que hay gente que cree que toma café, ya con eso se va el olor, el mal aliento. Ay, no. No. No, 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 pero señores, no, no, no. Yo voy a defender a Phil Collins. ¿Qué? Esa señora, esa señora duró un tiempo viviendo con él. Desde el año 1999. Hasta ahora, hasta el 2019, 21. ¿Y entonces, y entonces? ¿Por qué ella, por qué ella esperó esta separación para dar a conocer que el destacadísimo cantante Phil Collins, el transatlántico como le llaman, hoy en día ella dice que no se bañaba, que no se cepillaba, que duraba seis meses. Sí, pero ella estaba encantada con eso. Yo no sé qué, no sé qué, qué más sucio. Ella no le molestaba, porque guau. Antes a esa madre ella no le molestaba en el bajo. Guau. Yo tenía, oye, yo tengo una amiga, que el novio de ella a veces llegaba de jugar fútbol y él quería acostarse ahí al lado de ella en la cama. Y felices. Él llegaba, no, él llegaba y ella, en la puerta le decía, hermano, ya el baño está ready, vaya. Vaya. Con lo normal. Claro. A mí hay veces que me dicen, me deja la ropa y el cuerpo allá afuera. Claro. Si tú quieres tu alma que entre. Sí, sí, sí. Mira, guau. Este proceso jurídico que va a pasar, obviamente yo entiendo que él va a ganar, ¿por qué? Porque eso es producto de la depresión. O sea, depresión es un... ¿El que no bañase? Sí, sí, sí. No, no, no me venda. Sí, sí, sí. Sí, 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 es verdad. No, 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 Ñonguito, puede ser producto de depresión en algunos casos. Sí, claro, porque ¿qué te da la depresión? No te da ánimo de nada. Cuando a una gente le da depresión, Ñonguito, puede sufrir de descuido, de que no le importe nada. Hay una persona que no le importe nada, no le va a poner atención a que tiene que bañarse. Hay gente que le da con eso, se desconecta. Pero yo te voy a poner un ejemplo. Si yo me acuesto, por ejemplo, si yo salgo de aquí y me paso el día en la calle y llego en la noche, si yo me acuesto y yo no puedo dormir, me pasa igual. Sí, pero tú no eres una persona depresiva. No, por el momento, eso es el que trae su caballo. Por el momento. Por lo general, la persona que están depresivas a ese nivel disocian la realidad. Ah, bueno. O sea, no están... Le compro, le compro. Que a ti te hubiese pasado lo que te... Mira, este pleito tiene 15 años. Ahí sí era verdad. Mira, el dato está que este pleito tiene 15 años. Cuando ellos se separaron en 2006, su esposa, su expareja, mudó a un caballero en su casa de Miami. Ajá, ese no se bañaba. Sí. Yo me imagino que ella de cariño, en vez de decirle mi amor, le decía doff. Doff, sí. Sí, claro, porque el olor era diferente. Lo único que me preocupa de todo eso es cómo ella puso la querella. Eres policía. El marido me hubiera dado cuando ve agua. Claro, es difícil. Ese hombre carga un bajo encima. Él es famoso. Señores, y es que el mal olor no tiene que ver con idioma. Pero a todo esto, a todo esto, ustedes no han caído en la noticia per se de lo que leyó. Oye, es una palabra que yo no la soporto. La palabra per se no la soporto. Sí, sí, deben de quitarlo del diccionario dominicano. Deben de quitarlo. Entonces, ustedes no han escuchado la noticia. El problema es la mansión de Miami. Sí, claro. Esto no es cuestión de bajos, ni que no se bañaba. Pero lo que sobrepasa es... Es que no quedamos ahí. Es que él dijo que tiene seis meses, que no se baña, y que tiene un grajo y un bajo a boca. Ya, ya. Yo no me cuesta la otra. Eso fue Samantha que lo dijo. Una niña educada en los colegios más poquitos del país. Claro. Ahí es donde está. Una serafina. A la hora que se baña el juicio de fondo, el juez va a decir, ¿por qué el pleito? ¿Por la caja debajo del caballero o por la casa de Miami? Exacto. Es el problema. Vamos a esperar a ver qué pasa. Si a ella le dan subvención, ella no va a tener problema. A la le llaman for calling. For calling. Vámonos, ñonguito. ¿Qué más tenemos? Y en el día de hoy, el escogido va a presentar a Álvar Pujol en una rueda de prensa en el estadio Quiqueya. Señores, esto es un acontecimiento. Fue recuerdo. Porque yo lo dudé ayer y le devuelvo su honor a Caraquín. Gracias. Es un acontecimiento que de verdad debe de concitar el interés y el aplauso del pueblo dominicano. Porque una figura como Álvar Pujol, con 20 años en Grandes Ligas, con unos números que lo llevarán a Cooper. Claro, uno de los peroteros de mayor edad que queda en la Grandes Ligas y todavía está dando hit. Que está dando hit y que todavía le queda, que todavía se estima que el próximo año probablemente él esté de nuevo en Grandes Ligas. Y después del próximo año, Álvar Pujol debería ya de decir, déjame yo ir para mi casa. Ya le toca recogerse, él le toca recogerse. Álvate por los leones. Álvar Pujol. No, yo voy para el play a veces, a veces acontecimientos. Me lleva, gracias. Un acontecimiento histórico que será hoy a las 6 de la tarde, una rueda de prensa. En el Estadio Quiqueya para daros a conocer. Yo debería de ir para el play hoy también. Tú tienes algo que hacer, vamos para allá. Vamos para el play. Vamos para allá. Yo voy para allá, seguro. Él tiene que estar allá. A poco ahora aquí yo conseguí la cosa. Señor, aplaudimos, aplaudimos de verdad este evento de Álvar Pujol. Álvar Pujol, porque se trata de uno de los más grandes, pero de grandes libros. Álvar Pujol, yo nomás lo he visto por televisión. Una persona que dijo, Juan Carlos, que eso hay que tener valor. Sí, sí, sí. Que el que le demuestre que él ha hecho, que él ha consumido algún tipo de esteroide, algún tipo de... Escupe paciente. Escupe paciente. Él le regala su fortuna de los 20 años que ha ganado. Claro. Yo tengo un dato de eso, Álvar Pujol. Adelante. Digo, no de los super pacientes. No, porque sabemos que él... Álvar Pujol, yo creo que él exigió que debía jugar con el número 5. Número 5 está retirado. Sí. ¿Y se lo dieron? Ah, no sé. Tú eres escogidista, tú debes saber. Bueno, el número 5 es... Si estos son esta gente que no lo saben. Déjame yo llamar. Déjame yo llamar. O sea, el animador de hoy, el escogido, no sabe ese dato. No, porque esos son cosas... Estos son los animadores. Déjame llamar a un Felipe. Usted se reúne con la alta... La alta dirigencia del... Papá, ¿tú sabes con quién yo tengo una relación directa de la mitad? ¿Con quién? Con Rufo. Con Rufo. Con Rufo. Con Rufo. Con Rufo, yo sé. No, no sabe que yo no. Vamos a ver. Yo creo que... Vamos a ver. Sí, sí, Álvar Pujol. Porque también el número que está en retiro, si la persona que utilizaba, que yo entiendo... Eso no se debe. No se puede. Que fue... Que fue... Novoa. Junior Novoa. Junior Novoa. Era el número 5. Sí, era el número 5. Era el número 5. Eso no se puede. Pues si llama a Junior Novoa, le dicen Junior, mira, que alguien quiere utilizar a Don Chance y Junior Novoa dice, no, no hay problema, dele para allá. Lo pueden hacer. Intocable, intocable, el 27 de Don Juan Marichal. Digo, aunque todos son intocables, pero... Claro. Pero también si Juan Marichal le hay un bolotero, no, yo quiero utilizar el 27 porque es el que yo utilizo en Grandes Ligas, lo que sea, esto. Yo lo dudo. Y Juan Marichal le dice, dele para allá, le puede dar para allá. Te voy a dar un dato. Dámela. Yo tengo una foto para el lanzamiento oficial. Utilicé el número 27 por... Obviamente es una camisa, una chaqueta de fanático. Yo subí la foto y tuvo que bajarla. ¿Es verdad? Sí. Claro. Bajado. Tuvo que bajarla. ¿Tú hiciste un lanzamiento de qué? ¿Qué tú hiciste un lanzamiento? O sea, para el lanzamiento oficial de la campaña 2021-2022. Ah, ok. Yo tengo una foto con el 27. ¿Y tuviste que bajarla? Claro que sí, hermano, porque son números puestos en retiro. Sí, claro, claro. Yo hubiese utilizado el 27 también si yo quisiera, porque es la fecha de mi cumpleaños. Sí. Ah, entonces no podía utilizarlo. ¿Tú sabes lo que hice? Que le puse la chaqueta. ¿Qué hiciste? XXL le puse atrás. Porque cuando eso yo era XXL. Yo no me puse ese número, mi fecha con Paul Elzai. Y ya, exacto. Y decía, JC Pichardo, XXL. Y ya. Esperemos que por lluvia no se suspende el partido, ¿por qué? Hermano, pruebe ahora que está lloviendo. No, pero tú no sabes. ¿El partido es ahora? No, pero tú no sabes. No, pero al menos cuando haya una tormenta no va a seguir lloviendo. No, que pare, que pare, que vamos para acá. No, Samantha, ¿qué tenemos? ¿Qué más tenemos? De los mameyes a Google. Así es la vida de la dominicana Stephanie Noessy. Este año Noessy se unió a los más de 28 dominicanos que trabajan para la multinacional. Después de más de cuatro años aplicando para ser pasante y ser rechazada en dos ocasiones, la dominicana Stephanie Noessy por fin logró estar este sueño de convertirse en analista financiera de una de las empresas tecnológicas más prestigiosas y reconocidas de los Estados Unidos, que es Google. Excelente. Con 22 añitos ya está realizando sus sueños. Oye, pero muy bien. ¿Cuál es la remuneración económica? No, ñoñito, porque tú no puedes vivir calculando cuánto ajeno. ¿Cuál es la remuneración económica que ella va a recibir? Mucho, más de lo que tú ganas aquí. Más de lo que tú has ganado en los últimos dos años. Sí, es verdad. ¿Por qué tú me deprimes? No, no te deprimo. Lo que pasa es que ya se paga en dólares y se paga bien. Y se paga bien. Claro. Pero no, y se fajó, porque según leí la noticia, a los 16 años se mudó a los Estados Unidos con sus padres, no sabía nada de inglés, se fajó, se metió en todo lo que pasa para aprender inglés y a estudiar educación financiera y lo logró, porque ese era su sueño. Sí, sí, sí. Andra me dio litro, ahora Billy Girl, ya lo sabe. Exacto, así que muchas felicidades y muchos éxitos para ti. Ahí está. Sabroso. Bueno, señores, una noticia que no podemos dejar de comentar es que ayer en la madrugada yo me levanté con esta noticia y es una triste noticia, de verdad que me impactó muchísimo el saber que Reinaldo Pared Pérez fue hallado muerto en su residencia de Juan Dolio. Dice, bueno, pues la policía ahora mismo está investigando la muerte de Reinaldo Pared. Reinaldo Pared, todos sabíamos que hacía ya aproximadamente dos años le detectaron un cáncer, cosa que también un cáncer en el esófago, correcto, un yonguito, cosa que también nosotros, bueno, pues a personas ya se le habían comunicado de que sufría de depresión. Es normal en las personas con cáncer que llega un momento de su enfermedad o lo que sea que son, se vuelven depresivos. Esto no es una, una causa del cáncer, o sea, esto no es, esto no es algo que lo provoca el cáncer, la depresión, sino que es, es obvio que una enfermedad que puede ser terminal en el ser humano le cause depresión por todas, todo lo que trae consigo este tipo de enfermedad. Bueno, pues, según algunos informes que la policía está ahora mismo profundizando las investigaciones en torno a la muerte por una herida de bala de Reinaldo Pared Pérez, quien fue expresidente del Senado de la República Dominicana, ocurrida en horas de la madrugada de hoy, como ya dijimos en su residencia de Juan Dolio, de acuerdo a la nota de prensa de la Dirección Central de Investigación de ICRIM, realizó un descenso del apartamento del excongresista para investigar la escena del suceso y recolección de evidencias, entre otros métodos. La policía precisa, además, de que cuando concluye el proceso de investigación que realizan los peritos científicos de la institución y orden, y representante del Ministerio Público, se ofrecerá el informe final con estricto apego a la verdad. Yo, con todo esto, básicamente, bueno, yo hice un post esta mañana, alrededor de las cinco y tantas de la mañana. Siempre yo me despierto temprano. Ustedes saben que el que tiene hijos pequeños, bueno, pues, siempre tiene un despertar muy temprano. Y lo que hago es un post diciendo, o sea, mi percepción en cuanto a Reinaldo, lamentando su muerte también y, bueno, pues, pidiendo paz a su alma. Lo que yo sí expresé en este post es que el recuerdo que tengo de él, aún siendo yo un niño, ya entrando casi en la adolescencia, es que el recuerdo que tengo de él es bajando la avenida Núñez con Bolívar. Había un tapón tremendo en esa época ahí. Y lo que recuerdo es que él se desmontó de su carro y quiso, o sea, lo que sea, se puso a viabilizar el tránsito, correcto. Un gesto muy noble. Y eso a mí, aunque pueda ser algo que mucha gente diría, bueno, pero eso lo hace cualquiera, lo que sea, eso a mí, a mí me marcó en ese momento positivamente. Yo no tuve la oportunidad de conocerlo personalmente. No te puedo decir que una cosa ni otra, pero para mí, por eso lo comuniqué, eso a mí me marcó positivamente y yo lo que pensé en ese momento es que esa persona, aún sabiendo que era político, tiene don de servicio. ¿Qué pasa con todo esto? Hay personas que sí lo conocían personalmente y pudieron expresar lo mismo que yo expresé desde un punto de vista desde fuera. ¿A dónde quiero llegar con esto, Yonguito? Hace muchos años que yo dije en un comentario de que aquí la gente, incluso recuerdo que una vez se lo comuniqué a Carolina Mejía cuando estaba en el programa, se lo comuniqué también al presidente Luis Abinader en una de las reuniones, y le decía que aquí la gente no cree ni en política ni en los políticos. Obviamente nosotros hemos pasado procesos políticos aquí en el país que han hecho y han marcado a la sociedad dominicana de una forma de que nos estamos esforzando para que cada día más la gente no crean ni en la política ni en los políticos. Pero yo entiendo también que cuando yo hablo aquí y he dicho a manera de chanza y a veces a manera en serio de que la gente me tiene muy jarto y me pueden disculpar la palabra si alguien se siente ofendido con la palabra jarto, pero es la que voy a utilizar en este momento porque es la que aplica para las personas de esta generación débil, esta generación de cristal, esta generación que todo lo ofende y todo le hace daño. Pues este comentario es para ustedes, porque yo entiendo que las redes sociales y entiendo que el acceso que nos ha dado el uso de las plataformas de internet nos ha hecho un daño como humanidad para que nosotros podamos opinar en todo, para que nosotros podamos dañar en todo, para que nosotros le busquemos lo malo a todo y eso hemos hecho nosotros como usuario de plataformas, como usuario de las redes sociales, como usuario de la internet, que en algún momento nosotros entendimos que el acceso a la información iba a educar mejor a la gente y todo el acceso que tenemos hoy en día, yo entiendo que lo que ha hecho un daño, porque para lo que menos se utiliza hoy en día esta gran evolución de la tecnología llamada internet es el acceso a la información y nosotros la mal utilizamos. Ese comentario que veo en cada una de las fotos que se ha publicado de Reynaldo Pared Pérez, usted puede pensar, usted que anda comentando en las redes como usted quiera, usted puede pensar que fue un ladrón, usted puede pensar que fue un corrupto, usted puede pensar que se aprovechó del pueblo, lo que habla más de ti, a ti usuario de las redes, que es a ti que te estoy haciendo el comentario, es que lo único que no tienes es ni sentido común, no tienes sensibilidad alguna, no generas ningún tipo de empatía ni respeto, ni respeto. Entonces, te expones también a que otra persona pueda irrespetarte con un comentario para luego sentirte doblemente ofendido y entonces generar una controversia por una gente que ya no está en vida. Entonces, si usted ve que otra persona comenta en bien de alguien que ya no está, le dice, ah, ahora era bueno, a mí no me importa tu comentario. Esa fue mi percepción de Reynaldo Pared Pérez, que fue lo que yo viví, que nunca lo conocí, pero en mí, en ese momento, marcó un impacto positivo por su acción. Por su acción. Entonces, usted tiene que respetar la percepción, el punto de vista del otro y con el suyo, haga lo que usted quiera. Con el suyo usted puede hacer lo que usted quiera, pero ya por respeto, no simplemente a la memoria de Reynaldo Pared Pérez, sino por respeto también a sus familiares. Que así como tú, entiendo que tienes familia, él también la tenía y la tiene. Mañana puede morir la persona peor del mundo y no necesita que tú vengas a comentar en redes sociales. Si usted no tiene nada que aportar en las redes sociales, siga de largo. Tiene muchas cosas que usted puede hacer para no dañar simplemente en las redes. Usted puede o seguir el post, darle para arriba, puede bloquear a su usuario, puede dejarlo de seguir. Y yo invito a todo, a todo el mundo que no le gusten la más mínima cosa que yo pongo en mis redes sociales, arroba jcpichardo01, que me deje de seguir. Que yo hoy en día no seré gran cosa, pero soy lo que soy, no por las redes sociales. Vamos a una pausa, ya volvemos. El gusto, el gusto de las doce.